Muy bien, hoy vamos a ver Jepsen. ¿Qué vamos a ver de Jepsen? No vamos a ver cómo están formadas las cartas Jepsen, sino vamos a hablar un poco de generalidades sobre las cartas Jepsen. ¿De dónde vienen? Jepsen, este es un manual básico de Jepsen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Hace cartas, cartas para los aeródromos, ¿verdad? Nosotros las vamos a usar en el vuelo por instrumento. ¿Cómo arranca Jepsen? Acá tenemos un manual de aeródromo básico de algunas pistas del Uruguay que básicamente hacen un diagrama y le ponen dónde está la ciudad, cómo es la pista, los arbolitos, los obstáculos más altos y hacemos un diagrama. Esto no es información oficial, por decirlo de alguna manera. En algunos lugares hay manuales de aeródromo, hay manuales de campo, oficiales de AIS. ¿Qué hace Jepsen? Acá está la foto, se ve la foto, a ver si podemos ver la foto. Bien, la ley de Murphy. ¿Qué es lo que hace Jepsen? Empieza a volar con 14 años, trabaja para el correo, para que lo pongamos en contexto de la época. Tiene la licencia de piloto privado firmada por Irving Wright, uno de los pioneros. y empieza a vender las cartas de aeródromo, que se puede imaginar que es algo similar a las cartas de aeródromo, esas que vemos en el interior del país, en diferentes pistas de aterrizaje, que no llegan a estar en el AIS. Bueno, ¿y qué es lo que termina siendo? Termina siendo diagramas de aproximación, que hoy en día tenemos este formato, ¿verdad? Ahí en ese caso tenemos la pista de Durazno. ¿Y qué hace él? Él pone toda la información, si nosotros vemos las cartas de Jepsen, lo que vamos a ver, por ejemplo acá tenemos cartas de Carrasco, que el formato que él usa es siempre el mismo. Él mantiene el formato. Jepsen mantiene siempre el formato. Ahora, ¿de dónde saca la información Jepsen? Jepsen no es proveedor de información. Jepsen jamás va a ver si la información es filedigna o no. Él asume que el Estado, dígase en el caso Uruguay, AIS, en el AIP vamos a tener, en Aeródromos 2, vamos a tener todas las cartas, ¿verdad? Las cartas instrumentales. De los diferentes aeródromos del país, ¿verdad? Entonces, ¿el qué va a hacer? Él va a sacar los datos de AIS del país respectivo. En el caso, acá vamos a agarrar Durazno. Filma acá. Acá tenemos Durazno. Y ese es el formato que hace AIS, ¿verdad? Como vemos acá, acá tenemos una vista de plana de lo que está pasando. Tenemos una visión vertical también. Bueno, él lo pone siempre en el formato. ¿Cuál es la ventaja que tiene Jepsen? De que estemos en el país en el cual estemos, siempre vamos a tener el mismo formato. Otra cosa que vimos recién es que, si vemos acá en la carta, vamos a ver que el criterio de operación de las cartas va a ser basado en PAN OPS. ¿Qué es PAN OPS? Son las reglas, por decirlo de una manera, que es de criterio de operación OASI. Habíamos visto que hay otras cartas, por ejemplo acá, estas son DOD, Departamento of Defense, que los criterios de operación son diferentes. Se basan en criterios de operación diferentes. Esto es importante tener en cuenta cuando ustedes están volando para saber qué criterios de construcción hay detrás de la carta. ¿Está por ahí, Felipe? ¿Qué es PAN OPS? ¿Qué es PAN OPS? Gracias.